Los Reyes Magos nos han traído ya la fecha definitiva para saber qué canción y qué artista de Operación Triunfo irá a Eurovisión a defender los intereses de España. Será el próximo 20 de enero, domingo, este domingo no, el próximo, que sabremos ya definitivamente quién nos va a representar en Tel Aviv, que va a ser la sede este año del Festival de Eurovisión, ya sabéis, el próximo mes de mayo. Yo estoy hoy aquí para hacer un ejercicio constructivo y sano de cuáles son las opciones, los puntos fuertes y débiles que tiene cada canción, cada una de las diez finalistas, para ser ganadora. Es evidente que si hablamos de canciones favoritas hay tres que parten con ventaja por una sencilla razón, y es que estas tres ya han sido elegidas por el público en una primera fase. Así que si el público ya con todas las candidatas se ha decantado inicialmente por estas tres, lo más lógico es pensar que Muérdeme de María, la clave de Natalia, y hoy voy a volver a reír de Noelia, parten con una cierta ventaja respecto a las siete restantes. Desde aquí siempre hemos defendido que tenemos una favorita clara, que es este Muérdeme de María, de María Villar. Nos gusta por el ritmo, nos recuerda mucho a ese fuego de Elena Foreiri, la chipriota que quedó segunda en la pasada edición. Creemos que María tiene descaro, creemos que tiene ese plus que se necesita para poder ganar el certamen más allá de la canción. Una canción, y eso es algo que hago extensible a los demás temas o a muchos de ellos, que está compuesta, que está trabajada por muchos artistas, que es algo que nos llama la atención. Ya veréis que muchos de los temas no vamos a relacionar un único artista o compositor, sino que está trabajada, está detrás, hay muchas caras. Empezamos por ejemplo por este Muérdeme, y son caras muy conocidas, por ejemplo las de David y Juan, que los conoceréis porque son los fundadores de este grupo, El Sueño de Morfeo. Ellos tienen mucho que ver con esta canción, junto a la cantante catalana Victoria Riva, y atención a un binobio, el de Rosa Martínez, que es también compositora madrileña, y Nuria Adzoudzi, que es autora catalana de origen árabe, que también vamos a ver en otra de las canciones favoritas. Así que Muérdeme, para mí, parte con mucha ventaja respecto a los otros temas, así que id poniendo en vuestras porras María Villar como posible candidata a representarnos este año en Eurovisión. Bien, os decía que Rosa Martínez y Nuria Adzoudzi tenían presencia en otro tema, y es otro de los temas que salió favorito por el público, ya sabéis esas tres canciones que pasaron directamente a la final, que es La Crave, una canción que debe defender Natalia, no son las únicas personas que están detrás de esta canción, también está por ejemplo la gaditana Merche, cantante prolífica en nuestro país, y también está el compositor y productor vasco Ander Pérez. Esta es una canción que también tiene muchas posibilidades, especialmente si se explota la puesta en escena, veremos qué pasa en esa gala a final del día 20, lado más salvaje y la voz potente y salvaje también que tiene Natalia y su saber hacer sobre el escenario. Bien, y la última de las favoritas del público es esta Hoy voy a volver a reír de Noelia, un medio tiempo que nos recuerda mucho a cualquier composición, por ejemplo de Pastora Soler, quien ya tiene también experiencia en Eurovisión, y detrás de este tema se esconden dos nombres muy importantes dentro de la música de nuestro país, uno como cantante, también compositor, Alex Ubago, y otro es Jacobo Calderón, que quizás no es tan conocido como front-off, pero sí es un compositor, fijaros, lo tengo aquí, es un productor que ha intervenido en más de 70 discos y ha trabajado con nombres tan variados como Luis Fonsi, Luis Miguel, Alejandro Sanz o Miley Cyrus, así que dos cracks volcados en este tema, es una de las favoritas también del público para ir a Eurovisión, aunque yo particularmente no lo veo tanto por tratarse de un medio tempo romántico y creo que este año debemos ir con algo más latino, más cañero. Bien, nos quedan las siete canciones elegidas por ese consejo especializado, no por el público, y que también estarán en la final de ese día 20, una de ellas es este Hoy soñaré de Isabela, y detrás de esta canción quizás hay dos nombres que no sean tan mediáticos, pero que sí que os sonarán por algo que os voy a contar, son Jesús Canadilla y Alejandro de Pinedo, pues tanto Jesús como Alejandro de Pinedo tuvieron una intervención directa en ese algo pequeñito, algunos lo recordaréis, algunas, que fue el tema que defendió Daniel Díges hace unos años en Eurovisión, Jesús fue el autor de la canción y Alejandro el productor de esta canción, veremos si Isabela sabe sacar el mismo partido a un tema donde puede sacar a relucir muchas de las tonalidades, muchos de los colores que tiene Isabela y que incluso no habíamos visto dentro de la academia. Otra de las movidas, os decíamos, acordaros que en este vídeo nosotros dijimos, o nos atrevimos a pronosticar cuáles serían las 10 finalistas, solo nos hemos equivocado en una, en la entrada de Julia, ahora hablaremos de esta canción, por la de Damion, que se ha quedado fuera, las otras 9 ya las pronosticamos, una de ellas estaba para mí bastante clara, es este, La Venda, Miki que hará ya veréis doblete, porque tiene un dueto con Natalia, La Venda, os dijimos, es una canción que nos recuerda mucho a la sonoridad de grupos como La Pegatina, bien, detrás de esta canción está precisamente el cantante de La Pegatina, Adrián Salas, un tema festivo 100%, que puede funcionar bien en Eurovisión, ¿por qué no? Y os hablaba precisamente de ese doblete de Miki, en este caso también, con Natalia, en esta canción nadie se salva, un dueto, también tiene opciones, tiene una base latina, una base bailable importante, y detrás de esta canción se esconden tres nombres, algunos de ellos interesantes, por ejemplo, el de Neil Mouliné, Neil Mouliné, recordaréis que fue el compositor del tema Que nos sigan las luces, que Alfred intentó defender para Eurovisión y que finalmente ha incluido en su disco uno de los temas del año en España, pero además, también está detrás de este tema María Pelae, que es cantante y compositora y que precisamente compuso el tema Arde para Aitana, que finalmente tampoco fue elegido, junto a Alba Reits, pero para que veáis la relación, ¿no? de algunos compositores de ahora con la de la anterior generación, y además está Javi Garabato, que es un productor de música electrónica, como os he dicho, es un tema bastante movido y puede tener sus opciones, veremos cuál es el feeling, la conexión de Miki y de Natalia sobre el escenario. La participación más internacional a nivel de producción y composición la encontramos con este tema No puedo más de Famous, con Famous tenemos nuestras dudas, porque hasta ahora era el favorito claro para acudir a Eurovisión, yo no sé si el hecho de ganar OT y de poder hacer un doblete juega a su favor o no, no lo tengo claro, lo que sí que me parece más evidente es que este medio tiempo, una canción que a mí me gusta, un tema que a mí me gusta, está muy bien producido, no sé si lo veo luciendo en un festival como el de Eurovisión, lo que está claro es que detrás del tema hay nombres importantes de la industria, por ejemplo, Leroy Sánchez, Leroy Sánchez es el compositor de este tema de Blas Cantó Él no soy yo, los actualmente en las radiofórmulas españolas pero es que además hay nombres como Luis Biancianello o Nolan Saip que son productores desde un punto de vista internacional con mucho peso y han producido y han compuesto o han trabajado con nombres de la música internacional como Sean Méndez con Jonas Brothers Bea Miller Simple Plan o Anastasia para que os hagáis la idea de que se apuesta fuerte por este tema de Famous aunque yo sigo pensando que quizás le falta algo de carácter para estar en ese festival de Eurovisión bien y nos quedan tres una de ellas es nuestra sorpresa porque no esperábamos que este tema de Julia que quieres que haga estuviera en esa elección final y finalmente así ha sido es una canción producida por dos de los grandes nombres de la música española uno es David Santi Esteban productor archiconocido y otra atención es India Martínez artista que conoce muy bien la gaditana Julia porque además de tener ciertas similitudes vocales y tonales en su forma de cantar ya pues hizo una colaboración con ella en la última gala cantando 90 minutos así que es un tema que a Julia le va como anillo al dedo veremos si encaja también en ese universo que es Eurovisión se te nota se te nota en la cara que te puede gustar esta canción de Carlos Wright aquí que dijimos dijimos nos recuerda mucho a un tema de Morat ¿no? del grupo colombiano pues bien los dos Juan Pablos ya sabéis que ellos son cuatro dos de ellos se llaman Juan Pablos los dos Juan Pablos de Morat han sido precisamente los productores los compositores de este tema para Carlos Wright un tema latino un tema popero latino que está bien ¿no? que podría ir en la línea de un David Cibera de un Raúl en tiempos A y que modernizado ¿no? nos puede dar o puede dar opciones veremos que sucede finalmente con las votaciones del público y terminamos con Marilia terminamos bien ya que es ese tema todo bien a mí es una de las canciones que cuando escuché varias veces en la preselección más me gustó creo que puede ser una de las tapadas veremos que sucede es un tema muy rítmico es un tema donde Marilia puede explotar quizás su lado más sensual ¿no? que en la academia en algún momento sí que había sacado a relucir y también es un tema donde intervienen muchas figuras para no cansaros os lo digo rápido hay la cantante y compositora Sananda el productor Chris Well que ha trabajado por ejemplo con artistas como Auring Chusso Jones o Sweet California tenemos a Juan Carlos Fuguet que es un guitarrista también compositor que ha acompañado a muchos grupos sobre el escenario por ejemplo Natalia de la primera edición de Oteo la quinta estación un grupo que ya está disuelto y tenemos también a Andreas Orn que ha trabajado con artistas como en plantación como David Bisbal Ruth Lorenzo o Paula Rojo así que lo que quiero haceros ver también con este vídeo es que detrás de una canción hay mucho curro hay mucho trabajo en equipo hay el compositor a veces está el autor a veces está el que le da el toque electrónico así que son 10 propuestas a priori bien hechas debemos y lo más lógico es que disfrutemos de esa gala del próximo día 20 de enero domingo y que además haya emoción aunque insisto y no me cansaré de repetir que para mí para nosotros a día de hoy si nos tenemos que mojar María Villar amiga mía te tocará ir a Eurovisión gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina